Continuando con la explicación de los chicos de Smate de noveno grado con mi asistente vamos a explicar La siguiente forma que tiene que ver con el practica lo aprendido chicos y como pueden ver ahí en su pantalla se trata de completa cuadrados perfecto Ahora lo vamos a explicar de la siguiente manera en el literal A pues lo primero que tenemos que hacer este término lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado Me va a quedar x al cuadrado más 2x igual a que está negativo pasa positivo Ahora bien este término lo vamos a dividir entre 2 y luego lo vamos a elevar al cuadrado o sea 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 y 1 al cuadrado es 1 ¿Qué significa eso? Eso significa que le vamos a sumar 1 y le vamos a sumar también aquí 1 Por lo tanto aquí tenemos ya completado lo que es el trinomio cuadrado Ahora veamos si es cierto pues la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1 y x por x es x al cuadrado Ahora el duplo este 2 es de regla por las dos raíces encontradas la primera que fue x y la segunda que fue 1 tiene que darnos a pura ley de la gallina ¿verdad? Como decía mi abuelito al segundo término veamos si es cierto 2 por x es 2x por 1 es 2x como son iguales por tal razón que este trinomio cuadrado perfecto va a quedar factorizado de la siguiente manera Paréntesis la primera raíz extraída que fue x sino segundo término que es más la segunda raíz extraída que fue 1 y todo esto elevado al cuadrado Luego decimos igual 3 más 1 es 4 ¿Qué te parece mi asistente? Bueno pues necesito chicos que se me vayan acomodando ahí en su casita porque este ejercicio si nos va a salir muy breve Pero ahorita se me está ocurriendo que lo que vamos a hacer ¿verdad mi asistente? para que no nos salga muy largo lo que es el video Ya se darán cuenta ustedes más adelante Lo que si necesito que vayan poniendo atención cada uno de los pasos y así es como se va a ir desarrollando con cada uno de los literarios Ahora ¿Cómo hacemos para eliminar este cuadrado? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros y cuando se lo agregamos aquí hay que poner signo más y menos Eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda x más 1 es igual a que a más menos y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 Ahora vamos a dejar x ¿Cómo? Este está positivo pasa con signo cambiado me queda entonces que x va a ser igual a que a más menos 2 menos 1 ¿Y qué significa eso? Bueno pues eso significa que el primer valor de x va a ser cuando sea positivo decimos que más 2 No hay necesidad de ponerle signo más o solo vamos a poner el 2 menos 1 Y esto es igual a que 2 menos 1 es 1 Y ahí tenemos nosotros lo que es el primer valor de x ¿verdad mi asistente? Ahora el segundo valor de x va a ser cuando que cuando sea negativo sea menos 2 menos 1 Y signos iguales se suman y se mantiene el signo Por lo tanto la respuesta va a ser cuando x sea igual a que cuando x sea igual a 1 o x sea igual a menos 3 Continuando con la explicación pues venimos nosotros en el literal B Nos vamos a echar el mismo picante mi asistente ¿Cómo? De la siguiente manera Este término lo vamos a pasar al otro miembro y pasa con signo cambiado Decimos x al cuadrado más 4x igual a que igual a está negativo pasa positivo Ahora este término lo voy a dividir entre 2 siempre se divide entre 2 y luego se eleva al cuadrado ¿Cómo? Así 4 entre 2 es a 2 y 2 al cuadrado es 4 Ese que me da que es 4 se lo voy a sumar aquí más 4 y así como se lo sumamos aquí También se lo vamos a sumar por aquí verdad mi asistente Ahora venimos nosotros y decimos aquí ya decimos nosotros que se trata de un trinomio al cuadrado Perfecto veamos si es cierto pues La primera raíz extraída que es que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x Y la segunda raíz extraída que es que la raíz cuadrada de 4 es 2 ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y x por x es x al cuadrado Ahora vamos a dividir aquí la pizarra al chico para no confundirlo El duplo por las dos raíces encontrada la primera que fue x y la segunda que fue 2 Tiene que darnos a pura ley de la gallina el segundo término Veamos 2 por x es 2x por 2 es 4x ¿Son iguales? Claro pues por supuesto que son iguales verdad mi asistente Por lo tanto tenemos lo que es ya factorizado este trinomio de la siguiente manera Que nosotros digamos paréntesis la primera raíz extraída que fue x Si no es un segundo término que es más la segunda raíz extraída que es que 2 Todo esto elevado que elevado al cuadrado ¿Igual a qué? Igual a 12 más 4 eso nos va a dar 16 Ahora ¿Cómo hacemos para eliminar ese cuadrado? Agregamos raíz cuadrada a ambos miembros Y cuando se lo agregamos al número hay que agregar signo más y menos Ahora eliminamos el cuadrado con la raíz y me queda x más 2 ¿Igual a qué? A más menos y la raíz cuadrada de 16 es 4 Ahora vamos a despejar x Este está positivo pasa por signo cambiado Chicos y chicas entonces nos va a quedar más menos 4 menos 2 Ahora el primer valor de x va a ser ¿Cuándo? Cuando sea positivo decimos x va a ser igual 4 positivo O sea 4 menos 2 ¿Cuánto es? 2 positivo ¿Verdad? Ahora y el segundo valor va a ser cuando sea que negativo menos 4 menos 2 Y eso va a ser igual a menos 6 porque signos iguales se suman y se mantienen el signo Como decía mi abuelito por ahí ¿Verdad? ¿Qué significa entonces? Eso significa de que la respuesta va a ser chico entonces de que x va a ser igual cuando valga 2 O cuando x sea igual a menos 6 Y de esa forma como ustedes vieron Como dice literal A y el literal B Así van a ser con nosotros Literales chicos Y si ustedes lo hacen y lo desarrollan Les va a quedar de la siguiente manera Y como pueden ver ahí en su pantalla pues chicos y chicas cada uno de los literales les va a quedar de la siguiente manera ¿Verdad? Ahora lamentablemente pido disculpas chico pero por la situación del espacio de mi página pues lamentablemente el único literal que no hicimos fue el literal J Que va a quedar pendiente pero sería bueno que ustedes lo hagan allá en su casita lo que es el literal J Para que ustedes vean de que si han aprendido o no en este tutorial Bueno en este caso el literal I empieza aquí y termina hasta acá que esta sería la respuesta del literal I Y tenemos cada una de las respuestas ahí de cada uno de los literales Bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de Youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao